Ahora nos vamos a ir a el presidente de la república hablado, entonces los invoco a instar a evitar y condenar todo tipo de discurso que incite al odio entre los peruanos, no sé si tenemos declaraciones, vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la república. Hemos lanzado un comunicado por el cual expresamos la necesidad de respetar a todas las instituciones del Estado, incluso a través del legítimo derecho a la crítica y la discrepancia, pero siempre respetando la verdad y sin distorsionar los hechos. Los invoco, los insto a evitar y condenar todo tipo de discurso que inciten al odio entre peruanos, que inciten al conflicto violento, que no nos ayuda en nada y que dificulta nuestro desarrollo. Y tenemos que todos trabajar juntos para consolidar las instituciones democráticas que tanto tiempo nos ha costado construir. Esto implica a todos y todas respetar las reglas y las formas democráticas, así como los organismos y autoridades electorales, que merecen todo nuestro respeto. Y han recibido el apoyo y la mirada muy, muy cercana, mirando de cerca a lo que se hacía, de los observadores internacionales electorales que han supervisado y han analizado la labor de nuestras organizaciones y las consideran que han sido limpias, tranquilas, con calma, aún en una situación de la pandemia. Esperemos con tranquilidad los resultados finales, respetémoslos de manera democrática, conforme al pacto ético electoral que todos los candidatos firmaron al iniciarse este proceso. Y los invoco a mantenernos unidos. Sé que hay puntos de vista muy discrepantes y muy distintos en nuestra población. Muy bien, entonces, la invocación del presidente de la República, bajar los ánimos, los peruanos, no podemos quedar divididos, por el amor de Dios, no por una elección que va a pasar cada cinco años, no se pelee con el amigo, con el compañero de trabajo, con la familia. Tratemos de la familia, tratemos de bajar los ánimos, después el que, la que salga presidente de la República va a gobernar, quién sabe qué nos van a hacer. Y después usted va a mirar mal a la hermana, al hermano, al tío, al amigo, no, por favor, ya sabe cómo nos tratan los presidentes, ¿no? Bueno, nunca hemos tenido presidentes, ¿sabe, no? Sabe. O le voy a leer mañana la lista de todo lo que se han robado, cutreado y todo lo que nos han hecho. Acuérdese, Toledo. Y ya.